Soy el Dr. Mauricio Mesa. Hemos estado dando seguimiento puntual y estricto a todo lo que es este serial sobre el cáncer de mama, la cual está terminando con la vida de las mujeres. El día de hoy te daré las recomendaciones puntuales para que puedas prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad. En estudios con más de 12.000 supervivientes al cáncer de mama, se observa que la actividad física después del diagnóstico disminuyó aproximadamente del 24% y 34% las recaídas tumorales y la mortalidad respectivamente. Las pacientes con actividad física regular vivían mucho más. Mantén tu peso saludable. El sobrepeso u obesidad incrementa el riesgo de recurrencia o segundos cánceres en otras localizaciones. La mayoría de los estudios científicos conducen a que tener un sobrepeso u obesidad en el momento del diagnóstico del cáncer de mama tiene un peor pronóstico y se asocia a peores resultados de extensión a ganglios linfáticos. Cuanto menos alcohol, mejor. El consumo regular de alcohol se asocia a un mayor riesgo de cáncer de mama. A partir de una bebida al día, cerveza o vino u otro licor o bebida, se observa un mayor riesgo de cáncer de mama significativo. El riesgo es proporcional al volumen de la ingesta y se incrementa de forma sustancial a partir de dos o más bebidas diarias. Parece que el efecto sobre el cáncer de mama es mayor a las que comienzan a beber a edades cada vez más tempranas. Disminución del tabaquismo Recomendaciones dietéticas Una dieta más vegetariana Una dieta modelo más vegetariana es importante para la prevención del cáncer y para todos los supervivientes de cáncer en general, así como para las supervivientes de cáncer de mama en particular. Las pacientes con adherencia a una dieta caracterizada por alta ingesta de frutas, legumbres, hortalizas y cereales integrales, se han observado un mejor pronóstico global y supervivencia a largo plazo. Los tips en tu dieta para evitar el cáncer de mama pueden ser los siguientes Reducir el consumo de carne roja Evitar las cocciones a altas temperaturas Consumo mayor de productos orgánicos o ecológicos Uso de antioxidantes como el kiwi, la soya, cerveza, ciruelas, cereza, uvas, manzanas, entre otros. Así pues, es como 724 y tu servidor, queremos a partir de ahora llevarte por los mejores pasos a cuidar tu salud y ayudar a quienes lo requieran. Si requieres atención personalizada o conoces de alguien que requiera ayuda médica, no lo dudes, contáctanos en las direcciones que aparecen en pantalla.